Mia Khalifa posa con champán de la era nazi y critica el apertei de Israel. La estrella del porno Mia Khalifa criticó a Israel en una serie de tweets publicados esta semana. Publicando una foto de ella disfrutando de un poco de vino. Mientras escribía, mi vino es más antiguo que su estado de apertei. Contenido 24 horas. Noticias y más.